¡Hola, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren... ¡Súper bien! Estoy con mi querido Cree. ¿Cómo estás, Creexito? Cuéntale a la gente. Estoy súper bien porque hoy me invitaste a hacer un video que no pensé hacerlo, la verdad. Y también hay un invitado más que está fuera de foco. A ver, que se presente, que se presente. Presentate, vení, saluda. Él está mirando aquí el video de fondo, así que... Está celoso porque no va a poder darte besos, ¿eh? Vamos a hacer el video del beso por kill, que Creex me va a dar a mil besos si él se hace kill. Ustedes van a decir, Luz, pero tú deberías jugar. Y yo les digo, yo no sé jugar en celular. Así que vamos a dejarle a él, experto, a que él entre en una partida de clásico, no más clásico, no importa. Entra a clásico. Quiero que me des muchos besos, Creexito. No puede ser. Que entre a clásico y vamos a ver cuántas kills se hace. Yo creo que todo el mundo deje su like ahora mismo en este video. Se suscriban y comenten aquí abajo qué otro video les gustaría ver con Creex aquí en persona. O con Suco, que ya que está aquí, Suco. Pues nada, voy a estar lesionándolos a todos. Así que vamos, Creex. Vale, chicos. Ya me encuentro en la partida. Y ojo porque mira dónde estoy cayendo. Estoy cayendo en pie. Donde caen muchas personas. Donde caen demasiadas personas. Te quieres hacer muchas kills, ¿eh? Sí, me quiero hacer muchas kills. Ten cuidado porque a esta hora juegan los sin sal. Uy, eso. A ver, ¿dónde estás? Uy, una kill. Me la robo. Una kill. Ya tenemos una kill. A ver, la segunda. Vamos. Tengo que hacerme la segunda, ¿eh? No, no, no. Creex. No puede ser, no puede ser. Te vas a morir. Uy, ¿dónde? Dos kills. Let's go. Espérate, me voy a esconder. No quiero perder la partida. Me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder. Te manda a cazar. Bueno, dame dos besos, dale. A ver, a ver, a ver. Uno. Eh, pero no se siente nada. ¿Cómo no se va a sentir nada? Es un mua. No, es que... Dame un beso. ¡Ah! ¡Ojo! A ver, el otro. No, 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 no. Tienes que... Ya te di el otro. Ah, bueno. Pero si es una... O sea, chicos, Krek me dio un beso de pollo. Era un pollito, así. No, es que... Me hizo un picotazo. Bueno, ya que me dijiste, pues ahora sí te lo voy a dar más duro, ¿eh? ¡Oh! Tuko, mira cómo le doy un beso a Lusito, no puedes. ¡Ay! ¡Esos besos enojaditos! ¡No, no, no! Es que aquí en seguidor me pone... Krek le gusta el pene. ¿Por qué esas gracias están fuera de la heladera? Porque nos olvidamos de meterlas. ¿Pero están desde ayer que vine afuera? Sí. Es que no tomamos igual, nos da igual venderlas ahí. ¿Me las llevo? Vi mi ventaja y la aproveché. Hasta ahora me he llevado... Te he dado tres besos, ¿eh? No sé, pero... Voy a intentar hacer muchas kills más para poder hacerte feliz. ¿Quieres mi respeto, Stark? Yo confío en ti. Vamos, tú puedes. Ya, vamos a hacer algo. Si yo logro ganar la partida o mínimo quedar en el top 10, tú me vas a tener que dar un beso a mí. ¿Vale? Ok, ok. Bueno, acepto, chicos. Buenísima. Un beso bien mojado con lengua. Diablo, señorita. Ah, la puedo campear, pero no me llevaría tantos besos porque... Porque, pues, voy a campearla. Pero, claro. Vale, pero voy a intentar campearla sigilosamente. ¿Pero vas a campearla en clásico? Sí. ¿En serio? No. No, nada más es una idea, pero no creo que pase. No creo que pase. La verdad, no soy campero, pero... ¿Qué opinas de eso, Zuko? Que la campeen clásico. Qué manco, bro. No, Zuko es más manco, chicos. No le hagan caso a Zuko. A ver, ahora sí. Me concentro. Me concentro. Y voy a ver... Uy, no. Yo creo que mejor voy a buscar gente, Luz. Me voy a ir a buscar gente. Uy, acabo de ver disparos por allá. ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocistas! Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ah, te veo ansiosa, ¿eh? ¿Quieres que me hagas muchas kills? Sí, quiero muchas kills. Buenísimo. Uy, lo tengo de espalda. ¡Oh! ¡Es el rojo! ¡Let's go! ¡El macho! Otra kill más. ¡Oh! ¡Segunda kill! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? ¡Mis Kicks! ¡Mis Kicks! Es que en celo, yo no soy de celo, ¿eh? Él no es de celular, pero juega muy bien eso, la verdad. No sé cómo va a ser. Con tal de decirle que le gané a Zuko, bueno, que no, es un gran nivel tampoco que tenga, pero le ganamos, gente. Le ganamos. A ver, vamos. Uy, me voy a concentrar. Comenten aquí abajo si les gustaría ver un beso por kill con Zuko, así que... No, gente, eso no es permitido, ¿eh? No comenten, no comenten. Craig se pone muy celoso esos. No comenten esos chicos, ¿eh? En la boca. ¡Oh! No, la gente no va a comentar, yo conozco a la gente. ¿Qué pido? Sigue soñando, Zuko. Es que Craig se pone muy celoso conmigo, él no me inspira mucho. ¡Ay, me escribí! ¡Ah, por cierto, me debes dos besos, Luz! Bueno, dame un beso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, falta el otro, me quiere concentrar, Zuko. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clan hoy! Es cracks, aunque bueno... Van seis besos, ¿eh? Seis. Seis, ¿eh? Yo creo que Craig todo el tiempo se va a matar para volver a intentarlo y hacerse tres y tres, 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 tres. No, porque sabes que... Ah, no, creo que solo son tres oportunidades, ¿eh? No, esta es la última. Mira, ese viene con todo a pisármelo, ese perro. ¡Ojo! ¡No, pero no pudo contra mí, vamos! ¡Otra aquí más! Buenísima. Acércate, Luz, por si acaso pierda. Yo lo ayudo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Voy a ver si encuentro un carro mejor. Yo, yo no estoy diciendo nada porque de verdad estoy como, estoy como pura espectadora viendo como hack. No, no es, aunque yo como que no me coincide mucho de que Luz no juegue para ganarse un beso mío. Y eso vale mucho. Entonces Luz tiene que, bueno, después de este video Luz ya no va a haber más, ¿eh? Hasta que juegues. No. ¿Porque no te gusta darme besito? Sí, pero que la gente ponga en los comentarios porque no es justo. Chicos, ¿ustedes qué opinan? Yo la verdad juego mucho en computadora, no juego mucho en celular. Yo jugaba antes, pero ya no porque me gusta más la PC, o sea. ¡Ay! Uy, eso es muy bueno, ¿viste? No me queda ni un tiro. Bueno, bueno, ahí fue, ahí fue y estoy haciéndolo bien. Ya estás cerca, ¿eh? Yo quiero 14 personas y al final, pues me voy a ganar el premio final, yo creo, ¿eh? ¿Cuál es el premio final? El premio final va a ser... ¡Un beso de suco! No, 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 eso jamás en la vida va a pasar, chicos. Chicos, ¿les gustaría ver un video de beso por kill de Craig y suco? De ellos dos. Eso no me lo esperaba. No, nadie quiere, nadie quiere, gente. Y suco está como, no, dice. Uy, ahí había otra persona. Vamos, vamos. ¡Oh! Eso está muy fácil, como que ese me regaló. ¡Vamos, loco! Ya le pongo la carita ya a Craig. ¿Será que la vas a ganar y te vas a llevar el premio especial? Recuerda que puedo quedar hasta el top 10. Mira, estoy en el... ¡Ay, ya estoy en el 9, bien! Ya estás en el 9. ¡Bien! Y me llevo el premio, pero... No, pues ya gánala. Vamos a esperar igual al final de la partida a ver cuál es el premio. Igualmente la tengo que ganar. Sí, sí, sí. Suco está celoso de que no puede darle besos a Luz. Uno por adelantado. ¿Ah? Porque sé que voy a hacer una kill. Tú dale besos, yo le doy otra cosa. Maravillosa jugada. ¿Dinero? Ya. Está bien. ¡Ojo! Yo le suelo. Quedan cinco, gente. Yo le suelo. Esto ya no es divertido, es triste. ¿Y ese se murió por la zona? Mira lo que hago. ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué buena! Te queda solo uno, Craig. ¿Será que lo podrás ganar? Puede serlo. Sí, sí, sí. ¿Te están apegando? ¿No? Vamos, se viene. No puede ser, yo mismo me estoy reventando a la pared. ¿Cree que está contra el último, chicos? ¿Será que la gana? Sí la voy a ganar, Luz. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos? Se auto te salvó, ¿eh? De la zona. Sí, muy buena estrategia. ¡Uy, está usando granadas! ¡No! ¡Ojo! ¡Te la pisa, te la pisa! ¡Oh! ¡Oh! ¡La gané! Bueno, besos, besos. Ahí está. Y ahora yo tengo que darle un beso a mi King. Un premio por ganar la partida. Muy buena, Crick. Chicos, también Craig subió un video de reto de besos por kill, así que vayan a verlo. Les voy a dejar ahí abajo, si es que me acuerdo, porque a veces no me acuerdo. Así que vayan a ver el video de Crick. Yo los quiero mucho, recuerden seguirme en todos lados, estoy haciendo directos en Twitch todas las noches, porque ahí me vayan a ver. Y nada, sigan a Crickcillo también, que es el mejor jugando. Así que nada. Más que Suco, más que Suco. Bueno, aquí está Suco también. Y bueno, también comenten aquí abajo si les gustaría ver más videos con Crick, con Suco aquí. Aquí estamos juntos todos. Solo con Crick. ¿Qué tipo? ¡Ay! Me asusté. ¿Qué pasó? Es que yo asusto, baby. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Bueno, es que yo asusto. Así que bueno, mis Cricks, se me cuidan mucho y los vemos en los comentarios. ¡Ay! ¡Besos! ¡Bye! ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa.